Soy más de las doce, nos fuimos de roce Hoy voy a los locos, ustedes me conocen Aquí donde te digo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, le beso a Antajose Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar a la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Algunos son violentos que parecen musicales Y yo tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca el día Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar a la rica No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar a la rica Que siga la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para si llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más No invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa y están todas solitas Si saben cómo ser, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa y están todas solitas Si saben cómo ser, para qué me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, cómo te explico, que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico Y yo no me complico, cómo te explico, que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico